Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo Andretti llega al siguiente nivel porque el Comité Judicial de Estados Unidos abre una investigación hacia la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Mario Andretti no va a desistir hasta que la Fórmula 1 exponga las razones reales acerca de la negativa y les permita competir. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, el rechazo de la Fórmula 1 a la entrada de la marca Andretti continúa dando de qué hablar y la controversia es tal que cumplieron con su promesa y bueno, lo llevaron al ámbito legislativo de Estados Unidos y bueno, el presidente del Comité Judicial estadounidense, Jim Jordan, anunció que iban a abrir una investigación oficial acerca del caso y bueno, como sabemos Jordan envió un comunicado a los responsables de la máxima categoría Gray Mayfield de Liberty Media y Stefano Domenicales la Fórmula 1 en la que pide explicaciones firmes acerca de la decisión y bueno, el Comité del Poder Judicial es responsable de examinar la suficiencia de las leyes federales de competencia para proteger contra los monopolios y otras restricciones injustas al comercio. Eso según la carta publicada por el medio NBC y bueno, la liga deportiva como la Fórmula 1 operan en un área notable de la ley antimonopolio en la que es necesario cierto grado de colusión para la creación del producto. Eso fue lo que agregaron y bueno, sin embargo, cuando una liga deportiva se debía de sus normas y prácticas de una manera que reduce la competencia y deprime el interés del consumidor en el producto, la colusión puede equivaler a una conducta anticompetitiva. Eso afirmaron y bueno, la verdad, como explicó el presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, es que el rechazo de Andretti y Cadillac en cuestión de dinero retrasa la entrada de Andretti y la Fórmula 1, aunque solo sea un año, perjudicará a los consumidores estadounidenses para beneficiar a los equipos Fórmula 1 que fracasan. Eso aseguraron para exponer y bueno, con esta palabra pide que exista transparencia en el proceso de toma de decisiones que condujo en el proceso de que el proyecto de Andretti y Cadillac fuera denegado de parte de Liberty Medes. Bueno, señalan que los motivos aportados fueron pretextuales, arbitrarias y sin relación con la idoneidad. Bueno, las explicaciones argumentadas acerca de la decisión el reciente día 31 de enero fueron que Andretti no aportaría valor, añadido el deporte porque dudaban si podría competir por los puntos. Bueno, también hay que añadir que un undécimo conjunto perjudicaría a los conjuntos de hoy actuales y que podría tener ventaja al utilizar un fabricante de unidad de potencia existente. Bueno, sin embargo, hay que mencionar que la FIA se dio el visto bueno a las capacidades técnicas de este conjunto y bueno, con motivo de aclarar esto, se programó una sesión informativa en la que se va a llevar a cabo antes del próximo día 21 de mayo con el propósito de examinar a fondo la circunstancia y a determinar si existió una conducta anticompetitiva. El resultado podría tener implicaciones significativas para el futuro del gran circo y para la forma en que se gestionan las admisiones de nuevos conjuntos. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.